Cerveza tomo, ¿no? ¿Quién toma, Mabel? Mabel no, estás tomando cerveza, Mabel, vos y coso nada más. Una copa la tenés que guardar. Tío, unas palabras, tío, unas palabras. Oh, mirá qué mesita, eh. Mirá, tío, todo preparado. Una mesita espectacular. Un buen vino. No, no tiene podrido. Está bien que está nervioso. Sí, sí, con los jueces y todo. No, 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 no. Ya, si no, yo no quiero una pata de su fin, no hay un paro de cuesta, no hay un paro de cuesta, no hay un paro de cuesta. No hay un paro de cuesta.